Todos conmigo en el crón Si tú no comprendes la situación Es hora my girl Vienes conmigo sin el crón Yo quiero tu cuerpo al ritmo, danzón Ya es hora de mover Vienes conmigo sin el crón Si tú no comprendes la situación Es hora my girl Vienes conmigo sin el crón Yo quiero tu cuerpo al ritmo, danzón Ritmo, danzón Ritmo, danzón Hey yo, in the club la gente brinca Nadie se queda que tú Fritilla, danza con mi compadre Mi gente del ghetto Solo tienes que hacerlo y ganas todo mi respeto Esta noche va a ser no tu esfuerzo In the club la gente brinca Nadie se queda quieto Fritilla, danza conmigo en compadre Mi gente del ghetto Solo tienes que hacerlo y ganas todo mi respeto Vamos a hacer de esta noche nuestro secreto Solo tienes que saber Que ese movimiento aquel que me seduce Que quiero tocar tu piel Y luego hacerlo otra vez Ya quiero ser de mía Ven y acércate Vamos no dudes mujer Sabes que te quiero ver Y hacerlo suave mami Ven y acércate No tengas miedo esta vez Tú serás mía my girl Quiero tu cuerpo Vamos Todos conmigo en el club Si yo no comprendes la situación Yo soy a my girl Yo quiero tu cuerpo al ritmo Danzo Ya es hora de mover Todos conmigo en el club Si yo no comprendes la situación Yo soy a my girl Yo quiero tu cuerpo al ritmo Danzo We smoke a lot of weed Only fire in the club Chica como street thieves And she moving with stuff I smile like a pimp Ella se ajusta a los jeans Y al que se ring Bueno only take it from me Tento se envía que a la luna Se llama sexo en ayuna Si somos dos te da una Ella mi nombre lo afuna And she talk about me And she's monifactura And she coming for me Porque los héroes es su mano Te me gusta mi rap girl Saben que yo soy Y estamos jugando los tótem No soy pura boca We the best I got four shades Hicimos de esta noche La perfecta soy tu hombre Yo eres la mujer Y cuando uno no digo God damn Hay botellas Tenemos flores Hay mil historias Hay mil canciones Ya no chequeaste Suben volumen Mueves de suave Dame lo que tiene O que you got it Tú guapa Solo siéntelo Si de vos así Y así Y yo lo deje Si tú no comprendes la situación Yo soy a my girl Yo Yo no es conmigo Siempre que yo Yo quiero tu cuerpo al ritmo Danzol Ya es hora de mover Todos conmigo Si tú no comprendes la situación Es hora my girl Ven Todos conmigo Siempre que yo Yo quiero tu cuerpo al ritmo Danzol Ritmo Danzol Ritmo 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 Ritmo